Continuamos nuestro recorrido, en este caso llegamos a Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club, nos fuimos al par 3, al 8, viento cruzado como es normal, frío intenso y entusiastas jugadores que dejaban realmente dos muy buenos tiros allí en el green del 8, jugando para Verdi y veremos si lo logran, aunque aquí se va abriendo sobre la derecha y le quedaría para par. Permiso, finalizar, y veremos si logra el Verdi y su compañero. Y también se le va, a penita sobre la derecha, se queda con poca fuerza esa bola, finalizando con par en el 8 y así comenzamos a compartir entonces la actividad de Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club en este espacio que se llama Ollón 1, que le cuenta que es lo que ha sucedido en la actividad de golf de la ciudad con estas imágenes logradas por Matías Gamero. Nos vamos situando por el 10. Realmente desde una posición difícil sacó una muy buena pelota Sergio Casatkin. Le cuento que el sábado en Cancha Vieja se jugó la Copa Presidente Luis María Drago, fueron 18 hoyos medal play, hubo categoría 0 a 12, que ganó Hugo Piñata con 72 golpes, segundo Sergio Casatkin con 73, tercero Rubén Román con 78, igual score para Adrián Calaza, después se ubicaría Daniel Fernández con 80 y con 84 Juan Manuel Rodríguez Francia. La categoría de 13 a 36 se la adjudicó Marcelo Canzani con 70, segundo Gabriel Vega con 73, después se ubicaría Humberto Ferrarini con 74, 75 para Ismael Rojo Guiñazú, 77 para Mariano Márquez y con 78 Eduardo Brarma. También hubo muchas visitas que no estuvieron participando del torneo, tanto en Cancha Vieja como en Cancha Nueva. Para el día domingo se jugó un forbol americano, como viene ocurriendo los últimos fines de semana, única categoría, los ganadores fueron Enrique Barrera, José María Traverso con 73 golpes, que hicieron 4 verdes, 8 pares, 36 a la ida, 37 a la vuelta y se quedaron con el 73 y la primera posición. La segunda ubicación en este forbol fue para Jorge Di María, Pedro Maravini con 76. Ellos hicieron 7 verdes, 2 pares, 40 a la ida, 36 a la vuelta, 76 para el total del recorrido. Y aquí precisamente lo tenemos a José María Traverso llegando al 9 y pasándose un poco. El domingo también hubo un sweepstakes, que ganó Guillermo Gallone con 67 golpes, segundo Pablo Gotto con 72, tercero Sergio Casatkin con 75, cuarto Matías Landi con 79 y quinto lugar para Juana Rieta con 86 golpes. El sábado 2 de junio se disputará un medal, Copa Profesor Raúl Castañón, y habrá para categorías Scratch, 0 a 9, 10 a 16, 17 a 36. Y el domingo habrá otro forbol, categoría única, Copa El Faro. La actividad del Mar del Plata Golf Club para el próximo fin de semana y el detalle de lo sucedido en el transcurso de este pasado fin de semana. Pasado fin de semana que nos tuvo bastante fríos, que nos vamos comenzando a acostumbrar al invierno, ¿no? Hacía tiempo que no teníamos estos fríos. Pero bueno, cuestión de costumbres, son los primeros. Ya después nos tocará sufrir seguramente un poquito más hasta con la lluvia incluso. Para comentarles, excelente actuación de Victoria Tanko en Estados Unidos. Se quedó con el 111 título del WWGA, National Amateur Championship, que tuvo lugar en el Salubras Country Club en la final a 36 hoyos. Venció a Emma Lavi, que es la representante o juega para el equipo de la Universidad de Arkansas. Un triunfo muy especial antes de participar en el Abierto de Damas de Estados Unidos, que comienza el 7 de julio en Colorado. Y también tenemos información de la tercera fecha del ranking de menores que se jugó en Chaco. Se impusieron José Chón, de Jurado, y a Yelen Irizar, de Palihue, de Bahía Blanca. A Chón lo vimos, bueno, no hace mucho, ganando la Vigil, cuando estuvo hoyo en uno allí, siguiendo la copa, que realmente fue muy, muy lindo el juego que pudimos observar. Y después tenemos que Jesús Montenegro finalizó 35, 48, Marcos Boca Negra, y en la posición 16 en Damas, Malena Berchot, del Sierra de los Padres Golf Club. Los chicos de nuestra ciudad también representándonos en el ranking de la Asociación Argentina de Golf. Así vamos cerrando el paso por el Mar del Plata Golf Club, con nuestra hermosa azul y blanca, y esta imagen, esta postal única del Mar del Plata. Muy bien, así ha transcurrido esta media hora con nuestro golf, con el golf de la ciudad. Dios mediante, nos reencontraremos la semana próxima y seguiremos compartiendo todo, todo aquello que suceda en nuestros campos. Hasta nuestro próximo encuentro, han sido muy, muy amables por estar junto a nosotros. Muchas gracias.